El loro tricahue estuvo a punto de desaparecer. En 1986 solo quedaban 104 loros en toda la región de O'Higgins. Sin embargo, algo increíble pasó y poco a poco el loro tricahue se fue recuperando. Ahora hay más de 3.400 loros solo en esta región. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Mi nombre es Jorge Caroca, esto es Zapatillas Gastadas y hoy quiero invitarlos a conocer la Reserva Nacional Río Los Cipreses. La Reserva Nacional Río Los Cipreses se ubica 50 kilómetros al este de Rancagua, en la comuna de Machalí, región de O'Higgins. Se creó en enero de 1986 para proteger las loreras del río Cachapual. Viajamos con la Fran en agosto de 2018 de paseo por el domingo. Armamos un picnic saludable y partimos en busca del loro tricahue, el loro más grande de Chile. Ni siquiera habíamos salido de San Vicente cuando ya había comenzado la aventura y vimos como el auto fue rodeado por un rebaño de ovejas. Cuando las ovejas nos dejaron avanzar, retomamos el camino. Desde la antigua carretera Cinco Sur pueden tomar la ruta del ácido y después hay zonas del camino que es de tierra pero está en muy buen estado y es apto para todo vehículo. Una vez llegamos al sector del ingreso, pagamos nuestra entrada y nos registramos para entrar al parque. En ese sector hay baños y también hay un museo, en el que podremos encontrar animales disecados y esqueletos que representan la fauna que podemos encontrar dentro del parque. Además, hay algunos restos arqueológicos. Una vez que llegamos al sector de Ranchillo, tomamos el sendero Los Peumos, donde avanzamos a través del bosque esclerófilo de litres y peumos hasta llegar a la quebrada de Ranchillo, que va formando hermosas cascadas en su recorrido. Arriba, uno tiene preciosas vistas del valle que lo rodea. Si bien varias veces pudimos escuchar el característico gran nido del loro, nunca alcanzamos a verlo, siempre se escapaba. De vuelta en el camping, visitamos la zona del Pozón Rústico. Esta zona está habilitada para el baño durante la época de verano, ahora era muy frío, después teníamos dos opciones, adentrarnos por el sendero más largo hasta llegar a los bosques de cipreses o regresar. Como solo fuimos por el día, decidimos bajar. Mientras íbamos bajando, tomamos un sendero inclusivo que se adentraba por el matorral espinoso hasta llegar al borde del cañón del río Cachapual. Allí, el ruido de los loros en sus loreras era ensordecedor. Varias veces entre los espinos divisamos a los tricahuas, pero cada vez que tratábamos de acercarnos, huían. Finalmente, tomamos un sendero que se adentraba a través de la vegetación serófita. Allí, en medio de la nada y en la parte más alta del mirador, por fin lo encontramos. Bandadas de loros surcaban los cielos, dueños de su propio destino, libres. En Chile existen cuatro especies de loros pertenecientes a la familia de las citáceas. Choroy, Cachaña, Perico Cordillerano y el tricahue, siendo este endémico de Chile y además el loro más grande y colorido del país. Su principal característica es una mancha de color rojizo-anaranjado en el centro del abdomen. La distribución original del tricahue se extendía entre el río Copiapó y el río Bio Bio, e incluso hasta las cercanías de Valdivia. Sin embargo, hoy en día solo existen algunas loreras activas en la zona central, ubicándose el 85% en las regiones sexta y séptima, y el resto en algunos sectores de la cuarta región. El tricahue es una de las cuatro especies del loro barranquero, especies que también se encuentran en Argentina y Uruguay. Destaca por su estrategia de nidificación, lo que lo hace único respecto de todos los loros de Sudamérica. Ocupa barrancos donde él mismo construye los orificios para nidificar, los cuales también usa de dormitorio casi todo el año. Para fines del siglo XX, sus poblaciones habían sido diezmadas por la pérdida de hábitat, la cacería y especialmente la captura de pichones para la venta con mascotas. Justamente, la creación de la Reserva Nacional Los Cipreses en 1985 tuvo como uno de sus objetivos proteger sus nidos. En 1982, CONAF comenzó el proyecto de conservación del tricahue, desde la tercera a la séptima región. En el año 1996, mediante la ley de caza, se prohíbe la captura en todo el territorio nacional, lo que incluye la destrucción de nidos, recolección de huevos y captura de crías. Durante el año 2005, se implementó el Plan Nacional de Conservación del Tricahue, en donde se definieron los principales lineamientos y cuyo objetivo general es promover la conservación del tricahue en Chile. Actualmente, la situación ha mejorado significativamente, aumentando el registro en más de 30 veces en la cuenca del río Cipreses, siendo este el mejor ejemplo en Chile de la efectividad de un programa para conservar una especie en peligro de extinción. Tips Los senderos que realizamos no tienen ninguna dificultad y son muy cortos, lo que convierte esta reserva en un muy buen panorama familiar para el fin de semana. Si van por el día, hay que recordar que el parque cierra a las 17 horas, por lo que deben bajar antes de esa hora. Anti-tips Está prohibido entrar al parque con animales domésticos. Después de un devastador incendio, se prohibió hacer fuego en todo el parque, incluso en la zona de camping. Por lo tanto, no pueden hacer fogatas ni asados. Si es que van a acampar, recuerde llevar su cocinilla. Siempre que vaya de excursión o acampar, recuerde los consejos, no deje rastro. Si quieren saber qué son, revisa nuestro video de las 7 tazas que ahí hablamos de esto. Hay que reconocer que este parque nos sorprendió. Es mucho más bonito de lo que esperábamos. Si quieren saber más del bosque esclerófilo, no se pueden perder nuestro video sobre el Cerro La Muralla, donde hablamos más del tema. Les dejamos el link acá. O acá. Queremos agradecer a nuestros amigos de Pajarístico Migrador por ayudarnos en este video. Si quieren saber más del trabajo que hacen ellos educando y difundiendo acerca de nuestras aves nativas, solamente tienen que seguirlos en el link que les dejamos abajo en la descripción. Déjanos tu comentario con tus mejores tips de camping. Por ejemplo, el mío es siempre revisar los equipos antes de partir para no encontrarse con ninguna sorpresa cuando llegas al lugar de acampamento. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y compartirlo en tus redes sociales. Además, síguenos en Facebook y en Instagram. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para seguir viajando con nosotros a diferentes lugares. Mi nombre es Jorge Caroca, esto es Zapatillas Gastadas, y nos veremos en el próximo episodio en el que viajaremos hasta el sur de Chile para visitar los hermosos saltos del Petrohuel.